Estimados profesionales de información, vamos a revisar en este momento el video denominado Tipo de responsabilidades en la auditoría gubernamental. La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 233 nos señala que todos los servidores públicos, funcionarios o autoridades que desempeñen en el sector público son responsables de sus actos, de sus decisiones y estarán siempre sujetos en el caso de no sepancia a las disposiciones legales y normativas a responsabilidades tanto de tipo administrativa, civil o penal. Les invito a revisar por favor el artículo 233 de la Constitución. Las responsabilidades que se establece como resultado de las auditorías de gestión realizadas por la Contraloría General del Estado o por firmas privadas de auditoría contratadas por esta son, según el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado nos dice las responsabilidades administrativas que se deslindan por el incumplimiento de la ley, norma o reglamento. Este tipo de responsabilidad no genera un perjuicio económico, el incumplimiento a una disposición legal, la inobservancia a una norma o reglamento de la institución, se determina una responsabilidad administrativa. Luego, en la misma Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 52, ellos nos define el tipo de responsabilidad civil culposa, que es el incumplimiento de la ley, norma o reglamento, más un perjuicio económico. Un perjuicio económico por pago indebido, un pago que ha estado mal calculado erróneamente, o un pago de alguna adquisición de un bien o dos servicios sin haber habido la contraprestación de ese bien o servicio. Esta Contraloría puede establecer el tipo de responsabilidad civil culposa. Y tercero, tenemos los indicios de responsabilidad penal. En la misma ley encontramos en los artículos 65 y 66 la descripción de este tipo de responsabilidades, y así tenemos que es el incumplimiento de la ley, norma o reglamento, más el perjuicio económico, más beneficio personal o a terceros. Hay el incumplimiento legal, hay el perjuicio económico, y ha habido la intención de beneficiarse o beneficiar a terceros. Las responsabilidades se determinan de la auditoría gubernamental. Entonces tenemos las responsabilidades administrativas culposas, las civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. En donde está considerado las responsabilidades penales, en el COIB, en la sección tercera, donde vamos a encontrar los delitos contra la eficiencia de la administración pública, que va del artículo 278 al 296. Es importante cuando nosotros revisemos las responsabilidades o la ejecución de nuestras funciones como auditores gubernamentales, que tengamos toda la evidencia, los documentos debidamente certificados por los responsables o la autoridad asignada para el efecto, que permitan sustentar esos documentos, la responsabilidad establecida. Importante. Toda responsabilidad, sea administrativa, civil o indicio de responsabilidad penal, debe estar fundamentada en hecho y en derecho. en hecho que realmente se hayan suscitado los hallazgos, que estén documentados, que estén evidenciados en papeles de trabajo y en derecho de que haya una disposición legal incumplida, inobservada o violada para que se dé lugar a las responsabilidades. El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador nos habla de las garantías básicas aplicables en la auditoría gubernamental, que nos dice que debemos garantizar el cumplimiento de las normas y derechos. O sea, debemos garantizar el ejercicio de nuestro trabajo y el ejercicio de la auditoría, garantizar el debido proceso, garantizar los derechos de los servidores a presentar pruebas de descargo durante y después de haberse ejecutado la auditoría. Hablamos después cuando se hace ya la lectura del borrador del informe, se los convoca a los servidores que estén presentes y conozcan los resultados, tengan cinco días hábiles para que puedan aún así presentar documentos de descargo que desvirtúen los comentarios y después e inclusive en el proceso de la determinación de las responsabilidades, de la predeterminación de las responsabilidades, también pueden presentar pruebas de descargo. Las garantías básicas fundamentales de que todos se presume que somos inocentes, o sea, debemos tener claro la presunción de re-inocencia, de que todo es inocente, toda persona, todo servidor es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Tiene que estar tipificado, tiene que haber una tipificación, tiene que haber una disposición legal, normativa, reglamentaria. Si no está tipificado la ley no existe, no se puede establecer ningún tipo de responsabilidad. Deben estar pruebas debidamente obtenidas o como actuadas, ¿no es cierto? Deben haber pruebas solicitadas a través de oficios o memorándum a los auditados, ¿no es cierto? Que ellos y la institución provea de los documentos necesarios que evidencien los hechos. Hablamos también de indubio pro reo, ¿qué significa? El indubio pro reo significa que se debe aplicar la ley que menos afecte al servidor o al reo. Si existen dos normas legales, dos posiciones legales, en contraposición se aplicará la más leve, o sea, la menos rigurosa, más leve, la menos rigurosa. A eso se refiere el indubio pro reo. Luego tenemos la proporcionalidad. Esto se aplica respecto a las responsabilidades administrativas. No se puede sancionar igual a una máxima autoridad que a un guarda almacén, ¿cierto? La máxima autoridad tiene mayor responsabilidad por ser la cabeza de la entidad. Y el guarda almacén tiene responsabilidad dentro de su nivel, pues las administrativas serán proporcionales, ¿no es cierto? A los actos, a los hechos que se evidencien en el cumplimiento de las disposiciones legales o normativas. Y debemos garantizar el derecho a la defensa. Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado, a ser juzgado en compañía de un abogado y a defenderse si es que se ve afectado en sus derechos. Entonces, continuando con el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, tenemos que ninguna persona, el derecho a la defensa significa no ser privado del derecho de la defensa, medios y tiempos adecuados para preparar la defensa, oportunidad e igualdad para ser escuchados, procedimientos públicos, interrogado y defendido por un abogado, presentación verbal o escrita, pruebas de descargo o de descargo o descargo, nadie podrá ser juzgado más de una vez por una misma causa en materia. Si ya se analizó un proceso o un periodo de ciertas actividades, no podrá volver a ser analizado o juzgado por segunda vez, una sola vez. Se juzgan, se analizan los hechos y todos tienen derechos a testigos, deben comparecer con la autoridad y responder al interrogatorio. Todo testigo que sea llamado a un proceso administrativo legal debe tener un testigo, debe tener un abogado que le permita no afectar a sus propios derechos. Debe también este artículo que debemos tener un juzgamiento independiente, imparcial y competente independiente, que no tengamos ningún conflicto de interés, debe ser imparcial y debe ser competente. Debe haber la motivación de las resoluciones y recurrir a los cuartos. Todo esto nos habla del debido proceso en el artículo 76. Les deseo muchos éxitos, muy buenas noches. les dover los los Gracias por ver el video